Saludos camaradas, pues este, después de la inauguración, este, estaban cantidad de carros esperando su turno por entrar y estaba, no se podía ni circular de tanto carro que había. Aquí les voy a dejar un video que publicaron en TikTok ya que no fui, pero se ve que hay infinidad de carros, había más de 300, 400 carros, eran demasiados vacacionistas que iban y pues gente de la costa que aprovecharon a irse en las mañanas y regresar con su mercancía. Ya que este, es, es muy rápido el tramo y las horas que se va a hacer uno, ahí les voy a dejar el video y chequen si vale la pena irse por ahí o irse hasta la, hasta la sierra ya que la sierra se hace uno mucho, mucho tiempo y muchas curvas. Ahí está el video, si vale la pena, ya mañana voy a ir a cotorrear ahí a ver si, si ya hay paso y este, pues espero les haya gustado el video y se suscriban, saludos.